Hola, mi nombre es Rukome de Cabecedo y junto con Marta Gil y Ana Almanza, todas de la Universidad de Málaga hemos elaborado este artículo que tiene por título Politeimen y personalización política de la televisión a YouTube para la revista latina de comunicación social. La presente investigación reflexiona sobre dos conceptos, personalización y espectacularización aplicados al ámbito de la comunicación política. Dos fenómenos que se introdujeron progresivamente los medios de comunicación occidentales procedentes de la práctica de comunicación y marketing ejercidas en la política norteamericana. Ambos aspectos han sido ampliamente estudiados en el ámbito de la televisión como el medio más propicio por sus códigos y lenguajes a coger este tipo de tendencias. El entorno digital, sin embargo, supone un terreno aún por explorar. En el contexto de la ciberpolítica, YouTube se erige como la red social que más similitudes guarda con la televisión al basar su actividad en la difusión de audiovisuales. Esta investigación se propone mediante el análisis de contenido de 80 vídeos sobre los cuatro partidos políticos españoles con mayor representación parlamentaria, PP, PSOE, Ciudadanos. Y podemos corroborar si la tendencia a la americanización a través de fenómenos como la personalización y el Politeimen, ya constatados en el contexto mediático español, se han extrapolado a la plataforma de vídeos online. Tanto a nivel teórico como metodológico, este artículo se fundamenta en estudios previos de gran difusión académica que conforman uno de los pocos focos analíticos que contribuyen a paliar el déficit de estudios sobre comunicación política en YouTube. El diseño de la ficha de análisis aplicada contempla distintas variables y categorías cuya inclusión se apoya en la pertinencia al objeto de estudio constatada en estudios previos. Se propone el examen de la muestra desde tres perspectivas. El análisis del contenido audiovisual de los vídeos, de los títulos y de las imágenes de presentación. Estas dos últimas empleadas de forma complementaria en un intento de corroborar la hipótesis de que los textos y las fotografías que sirven de gancho al consumo en esta plataforma online reforzarán los datos obtenidos en el examen de los audiovisuales. Los resultados constatan un uso considerable del recurso a la personalización sin que éste llegue a superar la atención hacia los partidos políticos excepto en las imágenes de presentación y una escasa presencia del enfoque hacia el politayment en los vídeos referidos a las cuatro formaciones políticas, lo que nos permite concluir que la extrapolación a esta plataforma de ambos fenómenos como recursos característicos de la comunicación política televisada no se ha producido, o al menos no con la intensidad con la que se recurre a estas técnicas en televisión. El presente análisis constituye una aportación que suma a los estudios que comienzan a configurar una línea de investigación en torno al politayment y la personalización política en la red social YouTube. Las discrepancias observadas con respecto a los resultados precedentes sobre este objeto de estudio plantean la conveniencia de seguir trabajando hacia evidencias empíricas que contribuyan a trazar una tendencia clara sobre la comunicación política en el entorno digital y a delimitar una visión y comprensión más completa del politayment y la personalización política y su evolución en la red. Gracias por su atención.